...constitución, poniéndolo a consideración sin discusión. Los puntos a informar e interrogantes son referidas a toda la gestión de tránsito de la Intendencia de Salto o falta de ella, a saber detalladamente problemas del tránsito y de gestión, adquirir información y respuesta de los principales actores, conocer las razones por las cuales no se realiza la tarea educativa, conocer turnos, operativos y actividades al detalle del área, conocer mapas de siniestralidad, comparar números con una sed, tener datos precisos sobre multas, funcionarios, fiscalizaciones, recaudaciones, capacitación del personal, medidas contra la contaminación acústica, apoyo policial, llamados internos y todos los temas vinculados al tránsito de Salto. Agradezco desde ya la consideración y saludo a usted muy atentamente, así como le solicito se realice votación nominal. Edil titular, Maestra María de Los Ángeles, Márquez Rossi, lista 7, Partido Colorado. Ballistas. Bien, al ser un asunto de preferencia pasa automáticamente el orden del día y será tratado con preferencia. Lo ponemos a consideración.